Hoy es un día triste para la Villa de Madrid. Millones de madrileños, en su inmensa mayoría jóvenes, han llorado por su alcalde, el viejo profesor, don Enrique Tierno Galván. Ahora es rebelión, y apártate de ti, te voy a salpicar una somantita de los días, y así apreceradas a respetar a los hijos de la discogía. Y en ti. Y en ti, no puede ser que tan solo contamos que hay descontrol, y en un guiado se invade y luego no vale el miento perdón. Y apártate de ti, te voy a salpicar una somantita de los días, y así aprenderás a respetar a los hijos de la discogía. Y es tu tibis. ¿Dónde estás? Esto tiene que cambiar. ¿Dónde estás? Nadie nos quiere ayudar. ¿Dónde estás? Si quieren revolución. ¿Dónde estás? Pues se la vamos a dar. ¿Dónde estás? 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 Y apártate de aquí, te voy a salpicar una somanta de hostias Y así aprenderás a respetar a los hijos de la discordia Y es por ti Todo esto tiene que cambiar Nadie nos quiere ayudar Si quieren revolucionar Pues se la vamos a dar Todo esto tiene que cambiar Nadie nos quiere ayudar Si quieren revolucionar Pues se la vamos a dar Gracias Gracias Gracias